Muchas personas usan la temporada de verano como un momento para reservar viajes, incluso algunas piensan en cruceros ya que pueden disfrutar de hermosas aguas, comer en abundancia y beber a su antojo. Por lo general esas excursiones llenas son relajantes y divertidas, sin embargo a veces las cosas se ponen un poco caóticas en el mar y existen historias terribles que lo demuestran. En este top te mostraré las 8 historias más trágicas que han ocurrido en cruceros, muestras de que aunque este tipo de viaje siempre serán populares, existen algunos eventos e incidentes que fueron muy tristes y que pueden hacerte querer repensar los planes de verano. El crucero inundado. Los pasajeros del conocido crucero Carnival Triumph y que quedó a la deriva en el Golfo de México no recibieron las vacaciones que esperaban, debieron dormir en sus cubiertas, se arreglaron con los pocos inodoros que funcionaban e hicieron lo posible para conseguir comida. Fueron más de 4.000 pasajeros y miembros de la tripulación los que quedaron varados a bordo de lo que ahora se conoce como el crucero del Popó, después de que un incendio lo dejara completamente sin energía. El barco quedó muerto durante 4 días antes de que pudiera ser remolcado. En todo ese tiempo se mantuvo sin aire acondicionado y en gran parte sin luces ni agua. Aunque ninguno de los pasajeros y tripulantes resultaron heridos durante el incendio, ellos explican que sufrieron un importante daño psicológico gracias a un viaje que será muy difícil de olvidar. Es por eso que tiempo después iniciaron demandas millonarias en contra de la empresa patrocinadora. Un crucero evacuado. La industria de cruceros está creciendo cada año en todo el Ártico. A pesar de esto, no es inusual que estos se encuentren con mal tiempo. Pero una evacuación tan grande como la que ocurrió en 2018 es rara. Los pasajeros elogian a la tripulación como suelen hacer después de una emergencia. Pero Viking necesita proporcionar respuestas sobre por qué el barco terminó en el camino de la tormenta y qué fue lo que ocurrió con los motores. Un enorme crucero cargado con 1.373 personas sin energía y en mares tormentosos, en peligro de estrellarse antes de que comience una evacuación en helicóptero. El mundo vio este escenario aterrador en el Viking Sky, frente a la occidental de Noruega. Unos 479 pasajeros a bordo del crucero fueron evacuados en helicóptero durante aproximadamente 20 horas. Cuando el clima mejoró, el barco pudo devolver a toda la tripulación restante del barco al puerto de Molde, con una asistencia de remolcador. Fueron solo 20 personas las que sufrieron heridas físicas, pero son muchas más las que aún recuerdan este lamentable incidente. Sin privacidad. Una pareja estadounidense denunció en 2018 haber encontrado una cámara de video oculta en su camarote, dentro de un crucero carníval y que iba con destino a México. Ellos desconocían hasta el momento si se habían tomado imágenes suyas o de su hijo de 10 años y que también se encontraba a bordo. Fue el hombre quien descubrió la cámara y le preguntó a su pareja qué es lo que hacía en ese lugar. Además asegura que el dispositivo estaba conectado y en funcionamiento, por lo que avisaron al equipo de seguridad del crucero. Finalmente la pareja decidió grabar a un empleado del hotel cuando inspeccionaba y desinstalaba la cámara. Sobre el tema, la compañía encargada del viaje confesó que se estaba llevando a cabo una ardua investigación sobre lo ocurrido. Es por esto que entregó el dispositivo hallado al FBI con el fin de que fuera sometido a una profunda inspección. No obstante, Carnival Croix defiende y afirma que la cámara no estaba conectada y que por lo tanto no funcionaba, algo que la pareja afectada niega hasta el día de hoy. Crucero asaltado En el año 2011, muchos cruceros debieron cancelar sus escalas en diferentes puertos del Pacífico mexicano. Las razones explicadas por las distintas compañías hablaban sobre la subida de violencia que estaba sufriendo el territorio occidental del país. Carnival Croix decidió cancelar las escalas en Mazatlán, aunque a diferencia de otras navieras, mantuvo sus paradas en Puerto Vallarta. El paso del tiempo puede haber demostrado que la decisión de permanecer en este lugar no fue del todo acertada. Y es que a los pocos días, 22 cruceristas que volvían en autobús de realizar una excursión por la zona del Nogalito fueron víctimas de un acto delictivo. Un grupo de personas encapuchadas y armadas con pistolas detuvieron el vehículo y despojaron a estos 22 pasajeros de todas sus pertenencias valiosas, como relojes y cámaras fotográficas. La policía municipal y estatal desplegaron rápidamente sus efectivos, aunque los asaltantes ya habían huido por las montañas circundantes. Los dueños de restaurantes y otros comercios de la zona mostraron claramente su malestar y exigieron una mayor presencia policial. Caída El 12 de mayo del 2016, Samantha Broberg, una madre de dos hijos y madrastra de dos más, abordaba el Carnival Liberty en Galveston, Texas. Esto es lo que su familia ha podido explicar sobre las aproximadamente 12 horas a bordo de la nave de 33 años y que tiene una capacidad de más de 4.000 pasajeros y tripulación. Además, se sabe que cuenta con una barra de ron, una de tequila, como también así un casino y una cantina mexicana. A Broberg le sirvieron 19 bebidas, dice su esposo, en una demanda civil que presentó contra la empresa. Justo antes de las 2 de la madrugada, luego de salir del bar, se subió una reposera que estaba apoyada contra una baranda en la terraza de la piscina. Se sentó por unos breves momentos de espaldas al mar y luego cayó hacia atrás en el Golfo de México. A medida que la noche daba paso a la madrugada, la mujer simplemente había desaparecido. Desde el 2000, fueron muchas las personas que se han caído de cruceros y son varias las denuncias en contra de las industrias, que se defienden diciendo que es la gente la que no se comporta de manera responsable. Ataque pirata. En 2005, un crucero que navegaba a la altura de Somalia fue atacado por embarcaciones piratas con el objetivo de secuestrar el barco. La tripulación consiguió repeler el ataque sin necesidad de disparar, aunque uno de los miembros resultó levemente herido durante el incidente. El barco que llevaba la bandera de Bahamas recibió el impacto de varias balas, pero afortunadamente no fue alcanzado por las granadas lanzadas por los agresores. La parada prevista en Mombasa, en la vecina Kenia, fue suspendida. Y el crucero, que comenzó su viaje en el puerto egipcio de Alejandría, finalizó su trayecto en las islas Eichelés. El barco llevaba 302 pasajeros a bordo, incluidos los miembros de la tripulación, y la mayoría eran de nacionalidad estadounidense y británica. El ataque a este barco, que pertenecía a la compañía con sede en Miami, Seabourn Crisis, tuvo lugar a 160 kilómetros de la costa somalí. Los dueños señalaron que todas las pistas apuntan hacia bandas organizadas de ladrones. Los pasajeros terminaron bien, aunque se produjeron situaciones de fuerte shock y probablemente nunca olviden el incidente. El Titanic II A lo largo de la primera mitad del siglo XX, ocurrieron varias tragedias marítimas. La más conocida fue la del Titanic en 1912, pero hubo otras de similar magnitud en cuanto al número de víctimas. Unas fueron causadas por descuido, otras por desconocimiento, y algunas fueron el resultado de las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en ese periodo. La tragedia del RMS Emperatriz de Irlanda, que se produjo el 29 de mayo de 1914, tuvo dos motivos claros, la imprudencia y la niebla. Este era un transatlántico canadiense, perteneciente a la compañía Pacific Steamship. Estaba realizando su viaje número 96, cuando naufragó, causando 1.012 víctimas mortales entre las 1.477 personas que iban a bordo. Tras la tragedia del Titanic dos años antes, las compañías marítimas tomaron precauciones extras en todos sus barcos de pasajeros. Sin embargo, la desgracia llegó igual. En un momento, aún con buena visibilidad, se pudo ver un barco carguero noruego llamado SS Storstad. Repentinamente, una espesa niebla invadió la zona, y debido a dos malas maniobras, el noruego embistió al canadiense, causándole tremendos daños y que se hunda en solo 14 minutos. Lamentablemente, solo se salvaron 465 personas. Crucero Ladeado El viernes 13 de enero del 2013, el crucero Costa Concordia chocó contra las rocas de la italiana isla de Giglio, provocando el accidente naval más grande de los últimos años. En el barco viajaban 4.229 personas, de ellas 3.209 viajeros de 62 nacionalidades, en su mayor parte italianos, franceses y alemanes. El capitán del barco, Francesco Schettino, de 52 años, fue detenido al otro día, acusado de homicidio culposo múltiple, naufragio y abandono del barco, mientras muchos pasajeros aún se encontraban dentro de la nave. El naufragio dejó a 32 personas sin vida, ya que los procedimientos de evacuación no se llevaron a cabo de forma adecuada. Todos los italianos tienen aún en su recuerdo las imágenes de aquella tragedia, con el barco ladeado, los pasajeros aterrorizados y envueltos en mantas, y los socorristas empeñados en las tareas de rescate. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.